El triunfo de 16 puntos, como se lo catalogó en la previa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo siento igual que un partido fuera de 6 puntos y por suerte lo pudimos ganar. En la jugada del penal, ¿cómo lo viste? ¿Crees que fue penal o no fue penal? La verdad ni vi, yo estaba ya salido, ya estaba lejos del banco, la verdad que ni... Bueno, en la última pensando en el partido ante Lanús, ¿cómo crees que va a ir el equipo? ¿Está bien entonado? Este equipo está puntero también, porque justamente al igual que está peleando el descenso, sigue como puntero, eso te motiva, ¿no? Sí, pero creo que pensar mucho en eso sería engañar a nosotros mismos, entonces nuestro objetivo es salvarnos del descenso y queremos seguir aquí a esa fecha de 19.